Wow, 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 acabo de venir, ¿cuál es el plan? Hoy tengo pensado, banda, hoy tengo pensado hacer un fake taxi ¡Weebo! ¡Weebo! La metió la pita, la segunda ¡Hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de tu putísima madre! ¡Hijo de tu putísima madre, Fluctu! Sí, pues es que yo puedo, yo puedo sacarlas Pero aquí están estos pendejos tratando de robar ¡Ay, verganza, te tardas 15 minutos en abrir una con el... ¡No, güey! Ahorita vi una... ¡Ya tengo otra abierta, güey! ¡Ya los metí! ¡Hey, quítense la verga! ¡Quítense la verga! ¡Quítense la verga! ¿No lo extrañas, Ama? ¿No lo extrañas a Phyllis? Sí ¡Deremos que Phyllis tiene que jugar tanto! ¡No! ¡Que le pare, que le pare, que le pare! ¡Pero yo estoy feliz que él está feliz literal! ¡Ah! ¡Que me está todo emocionado de que sí y luego... ¡Ah! ¡Ay, verga! ¡El Pachuru! ¡El Pachuru! ¡No me peguen, perdón! ¡No, la madre! ¡No, Phyllis! ¡No lo hagas, güey! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas así! ¡Pero es que... ¡Pasarlo de mierda! ¡Puedo comprarlo después, mierda! ¡Vale! ¡Voy a buscar un fioma! ¡Yo también! ¿Cuánto tardan los argentinos en...? ¿Argentinos? ¡Los argentinos! ¡Los argentinos! ¡Los argentinos! ¡Los argentinos! ¡Los argentinos! Yo pensé que eran muy chidos los argentinos... O sea, se pueden farmear... Son como para farmear más que nada, güey. Para transportarte, son austera. ¡Bienvenido al confesionario! Eh... Todo lo que digas aquí... Va a quedar aquí. Nadie va a escuchar nada. Ok. Aquí hay unas cositas que estoy viviendo en mi tribu. Mira... Al principio, pues, yo entré bien, normal, ¿sabes? Eh... Entré como extra por así decirlo. Y me puse a ayudar un chingo y todo lo que quieras. Pero... Pasaron las cosas demasiado... Demasiado raras. Para empezar... Juan... Por el momento no está. Está abandonando a sus hijos. Tenemos... Tenemos unos hijos. Tenemos unos... Unos nietos. Son dodos. Y... Los tuvimos ambos. Pero el man se fue. Y está... Y aparte mató a uno. Estoy... Estoy con ellos. Estoy solo. Estoy tratando de educarlos. Ya mató a uno. Y no sé qué hacer con él. ¿Ok? No sé qué... No sé qué hacer con él. Y para colmo... Aldo... Aldo es un bully. Aldo es un bully. Sí. Es el bully de la tribu. Me molesta a mí. Molesta... Molesta a Phyllis. Y nadie dice nada. Y... Todas las noches sufrimos por esto. Phyllis... Phyllis ya ni puede hablar. Y le eché un chingo de ganas. El otra vez me puse a bailarle a un admin porque necesitaba... Necesitaba deditas. Y me dio una dedita por bailarle sin ropa. Pero... Pero estoy bien. Estoy bien. Y Silver chigas a tu madre. Me dejaste solo. Pendejo. Ya no somos nada. Ya no quiero nada, güey. Ya. Ya. Ya no quiero nada, por favor. ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está esta madre? Si Memo fuera un portero. Si Memo fuera un portero. Memo, Chua. ¡Guau! ¿Este pájaro de quién es? ¡Puta madre! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¿Qué? Huevo. Cuerpo brutal. ¡Wow! ¿Ya vienes? ¿Me lo metes? Zátex. ¿Cuál es tu peli favorita? Eeeeehh... El cien pies humano. A la bestia. ¿Te imaginas a alguien que diga eso de verdad? Y... Ren Rai se cree mucho porque la chava piensa que por estar con Aldo. Y está ahí, ¿verdad? Pero ella no hace nada y se cree mejor que nosotros Aparte, quiero decir que mi novia Gamster está aquí 24-7 Pero no me hace caso porque lo mandé y lo ignoré Yo antes de iniciar esta serie Iba a estar con Tartaja Y con el Gamster, pero Los mandé a la verga por los españoles Porque quiero visitas chingada madre Hay algo que me atormenta Vi algo que pasó Vi como se llevaron a una triste De azura que estaba A las afueras de la ciudadela Se la llevó de una manera La raptaron, lo secuestraron De una manera muy trágica Y cuando le quise decir algo Me dijo que si yo hablaba con alguien más Sería su cómplice Y los dos nos íbamos a ir a la cárcel Y esa persona fue Gamster Game ¿Quieres una? Lo voy a secuestrar Pero esa es tu idea, si me meten a la cárcel También a ti Ah, no, no, no es cierto Regresa Espérate Hasta ahorita me estoy dando cuenta Un momento Un momento Hasta que hice qué Quiero que pague por robarse Ese pobre animal Por llevárselo así Esa es toda mi confesión Gracias Güey, no pensé que se lo iba a creer Güey Si me haces un calamar gigante No tendría que ver el calamar gigante Claro, sí, claro Vemo no te puede bailar Esta, mira No, que no se duerma Que no se duerma Uy, andamos hormonales Estoy caliente, estoy caliente Estoy caliente, estoy caliente Quiero sexo, quiero sexo, quiero sexo Quiero sexo Sí, el arca está muy brillante Porque así es mi futuro Córrele, córrele ¿Cuántos años tienes, Gamster? 25 Por el culo se la hincó Tengo que contar Porque se me olvidaste No te preocupes A mí me pasa lo mismo Pero la gente ve mal Olvidar su Su cantidad de años, ¿no? Cada vez que digo No, no crees A ver, yo A mí se me olvidan fechas Países Lugares O sea, tú estás pendejo Sí A ver Si Si categorizas como pendejo Olvidarte de cosas Pues Importantes ¿Sabes? Tengo la pregunta para pendejos ¿Cuál es la capital de Francia? ¿Varis? No sé ¿Sí, chat? Sí Creo que sí, ¿no? Sí, sí Oye, no estás tan pendejo, ¿eh? Pobre pecado Dale cuajar Ya, ya Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer ¿Listo? Verga, verga Verga, verga Verga, verga He nacido He nacido ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mi dodo! ¡Uno viene nada yo no hice nada yo no hice nada trata de un lobo gigante hasta que el lobo no te voy a acabar y no se pica premios por la eternidad ve yo no hice nada wey nooo morre ey bro a balsa 11 deditas balsa 11 deditas yo no fui que yo no fui una balsa 11 deditas madera entre 50 y 500 300 es un lobo 420 el lobo el lobo pesa 214 pero como la meto como la meto metela 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 guantua listo nooo 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 wey estoy aprendiendo a como meter wey no mames wey no sabia como meterlo a mucha presion junto a que harina el 부분 a mi uso eh no 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 ¿Por qué no se desmayó con el pinche disparo? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no se durmió? Creo que... No sé. Yo te vi más dormido a ti, eh. Pues es que le disparé en la cabeza, güey. Con la madre esa. Te vuelvo en mis cosas. Es un ratero. Es un ratero. No lo hagas. ¡Güey! Gamster, para empezar, me gustaría que entres a esta habitación y te cambies en el coperro. ¿Vale? Lo digo, está muy solo allá. Perdió su familia. Gamster, ¿vienes por algún dolor en específico o vienes a chequeo médico general? Vengo a chequeo médico y hasta donde yo sé quería checar un poquito a lo digo porque no ha comido bien. Creo que está un poco deprimido. Por lo que estoy viendo, no tienes algún dolor ni alguna molestia tú. Así que te pagaremos la cantidad de dos deditas si nos dejas hacer unos cuantos experimentos contigo. Va, ok, entiendo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Lo primero que vamos a hacer es dormirte con mucho cuidado y preservando evidentemente tu salud y tu seguridad. ¿Vale? ¿Puedes contar hasta seis? Eh, sí, claro. Uno, dos. Secretaría de salud. Perfecto. Vamos, Gamster. ¿Me oyes? Te oigo. ¿Te sientes bien o no mucho? Me siento un poco raro. A la verga. Ok, ya me ha un cura, ya me ha un cura. ¿Qué somos? ¿Listo? A la mierda, este sí lo estamos echando a perder de una manera espectacular. Necesito que te pongas de pie. Vamos a hacer una… Vamos a curarte. Vamos a hacer un pequeño tratamiento con sanguijuelas. Solamente ponte de pie encima del agua. ¿Por qué me escucho tan raro? Ok, sanguijuelas, que empiecen. ¿Cómo? Yo traigo la motosierra quirúrgica porque esto está un poco raro. Ok, ¿la sanguijuela ya salió? ¿Esto es mío? Ah, la madre, pues que tenía atorado. ¿Pero qué clase de experimento es? ¿Están buscando la cura del cáncer? Ok, en este momento tienes una sanguijuela justo en el pecho, ¿vale? ¿Es posible, doctor, meter más de una sanguijuela? Un momento, espera. Me estoy sintiendo raro. Vamos a hacer dos sanguijuelas más. Pero, un momento. Vamos a meter dos sanguijuelas más. Espérate, hay muchas sanguijuelas. No son mortales. Estas madres no me van a matar. Gamster, necesito que contactes con tu parte humana. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Estás mejorando? Ay, ay, ay. Siento, siento como aquella vez que fui a un prostíbulo. Había muchas mujeres. Ay, me siento muy chupado. ¿Qué está pasando? Creo que esto está haciendo un éxito completamente. Señor, traje la motosierra. Espérate. ¿Para qué la motosierra? Siento raro mi cabeza. ¿Tengo algo en mi cara? ¿Tengo algo en mi cabeza? No, tranqui. Lo que vamos a hacer es vamos a evitar las zonas más afectadas, ¿vale? Ok, ok, pero, eh, un momento. La sierra no creo que sea necesaria. No, la sierra no creo que sea necesaria. No creo que sea necesaria la sierra, por favor. ¡Ah! ¡Ah! ¿Es mejor? ¡Ah! Secretaría de... Ay, siento, me siento desparasitado. ¿Qué me hicieron? Pero mi voz sigue rara. No, espera, un momento. ¡No! Five minutes later. ¿Qué haces? ¿Mi cabeza? ¡Lo hicimos! ¡Madres, qué pedo que... ¡Eres un milagro! Ey, pero ¿por qué parece que estás mal tú, eh? ¡No! ¡Dodigo! ¡Dodigo se siente mal! ¿Cómo que Dodigo se siente mal? ¿Tienes algo en la cabeza, Dodigo? Todo va a estar bien. Si te lo llevas, va a estar fino. Me lo llevo. Unos minutos más tarde. ¡Ven! ¡Espérame! ¡Ese! ¡Ah, no la pediste! Ya se infectó Flux2. Puedes levantar tu todo y nos debes un total de 3 de diciembre. ¡Dodigo! ¡Para, por favor! ¡Dodigo! ¡A nadie! ¡Nadie! 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 ¿Qué, por qué? ¿Qué pasa? ¡Ya está infectado! Voy a infectar a todos a la madre, por mal servicio. Aldo, 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 Aldo. Tengo a Dodigo infectado con una epidemia. ¿Qué onda? ¿Infectamos todo el server? ¡Oh, sí, güey! ¡Udime, güey! ¡Lo hacemos como los pinches vaqueros, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda, estoy infectando gente! ¡No mames! Podríamos experimentar con sobra ración de sanguijuela. ¡No! ¡Soy el otro reto! ¡Güey, qué pedo! ¡SOMPTÓR! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo está contagiado, güey! ¡Sí, claro! ¡Vendría a ir corriendo! ¡No! ¡Hola! ¡Ese fue! ¡Él está infectando gente! ¡Hola, Ganset! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tengo un problema con Dodigo! ¡Tengo un problema con Dodigo! ¡Está enfermo! ¡No le quieres prestar atención! ¡A ver, déjenme intento algo! ¿Sabéis qué? ¡No! Dodigo te vas a quedar aquí. En mi laboratorio. Dodigo ya no será un problema tuyo. Claramente me di cuenta de que no eres capaz de cuidarlo. ¡Pues aquí el doctor eres tú! ¡Sí, pero tú eres el abuelo! ¡Y lo traje al doctor! ¡Como un abuelo debería de hacerlo! ¡No! ¡Necesito un antídoto! ¡No! ¡Esto no es un antídoto! ¡Buenas tardes! Eh, what the fuck. ¿Me dio el covicho? Sí, necesito una pastillita que traigo covicho. Ángeles. A ver. Gracias por venir. Cuerpo médico. Reunión en la pileta de... De sanguijuelas. Ok. Eh... Creo que estamos ocasionando una pandemia. Sí, porque... De hecho... Creo que el origen del malestar de la gente es por las sanguijuelas. Se dan cuenta cada vez bien pacientes. Nunca estoy infectada. ¡No puedo! ¡No puedo! Podemos hacerlo. ¡Abra, mi hijo de su puta madre! ¡Me infectó! ¡Yo la quiero la puta cura! Bueno... Pero me la... Me la... ¡Vamos a la puerta! ¡Eh! Pero mis... Mis glories. Dale dos. ¿No dan glories? ¡Están saliendo todos infectados! ¡Están saliendo todos infectados! ¿Quieres esperar a ti o quieres esperar a ti? Es que hay uno que está muy bueno, güey. Seguramente alguien más lo come porque somos pobres, cabrón. Somos muy pobres. ¡Chingada madre! ¡Qué tri... ¡A la verga, güey! ¡Baskele de verga, güey! ¡Ena mame! ¡Me están perdiando al Aldo! ¡No están buenas, güey! Te lo juro que creo que sí están entrando a mi casa, ¿eh? ¡Alecón, te reíste, güey! ¿Lo están haciendo rey de al Aldo y RL? ¡Pégales también tú, pégales! ¡Pégales también tú, Aldo, para que se chinguen! Ok, ¿cómo era este crafteo, güey? ¿De qué, güey? De las flechas, güey. Es silex, paja y fibra. Dale, mi amor. Ahí voy. Me sale 100, güey. ¡Eso, mero! ¡Dale un chingo de los dos al 100, güey! ¡Eso hago, perra! ¡Eso hago, perra! ¡Chúpame el pito, chúpame el pito! ¡Chúpame el pito, pendejo, güey! ¡Chúpame el pito, eh, güey! ¡Ya estuvo bueno, güey! ¡El mío, un pinche morromeado, güey! ¡Te lo voy a chupar, si tú quieres, mi amor! ¡No, no, 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 hey, bro! ¡No, cómo no, cómo no! ¡Ahora le sacas, ahora le sacas! ¡No, no, bro, pues sí, güey! ¿Quién soy, Kalimba? Yo no me aburro, me gusta ver a Gapster no hacer nada. ¡Ey, espérate! ¡Joder, chingada! Te estás siguiendo. ¡Hola! ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estamos? ¿Tanto tiempo sin vernos, Inverdo? Muy bien, caballero. ¿Qué tal? Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta, pero no conmigo afuera, pendejo. ¡Ábreme, ábreme, ábreme, ábreme! Es que creo que le debo dos bolas, güey. Creo que le debo dos bolas a este taxi, güey. ¡Ya, ya, ya cerré, ya cerré, ya cerré! ¡Ya le pagué a su amigo! ¡Ya no le debo nada! ¡Ya no le debo nada! ¡Hola! ¡Ey, ¿por qué me atacó? ¡No! ¡Eso es una violación a mis derechos! ¡Eso es una violación a mis derechos! ¡Te voy a acusar, eh! ¡Te puedo acusar! ¡Yo me sé las reglas! ¡Ey, espérate! ¡Ey, espérate! ¡Mira, esto es abuso de poder, güey! ¡Esto es abuso de poder! ¡Para que todo el mundo sepa! ¡Está abusando de mí! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡Me estás lastimando! ¡Me estás lastimando, güey! ¡Me estás lastimando, güey! ¡Esto es abuso de poder! ¡Me estás lastimando! ¡Y yo fui por las deditas para apagarte! ¡Está todo en video! ¡Te estoy grabando, mijo! ¡Te estoy grabando, eh! ¡Para que sepan! Aquí... ¿Cuál es tu placa? ¿Cuál es tu placa, amigo? ¿Cuál es tu placa, eh? ¡Déjeme libre! ¡Ya le pagué! ¡Me tiene amarrado todavía! ¡Ya le pagué! ¡Ah! ¡Algo, si no paga los dos deditos, va a apagar un inocente en la captura, eh! ¡Ey! ¡Ya se lo pagué! ¡Ya se lo pagué! ¡Esto no tiene nada que ver! ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? ¡Suelta, Ganser! ¡Te voy a traer las dos deditas! ¡Suelta, Ganser! ¡Te voy a traer las dos deditas, güey! ¡Va, va, va! ¡Dos deditas! ¡Pero suéltame! ¡Tengo que ir por ellas! ¡Ahí está! ¡Pero primero suéltelo! ¡No sea abusivo! ¡Por favor, las deditas! ¡Eh! ¡Primero suéltelo! ¡Aquí lo tengo, aquí lo tengo! ¡Ah, pues fíjese! ¡No se lo voy a pagar! ¡Mátelo! ¡Aquí está, mira! ¡Aquí está! ¡Micha y micha! ¡Le voy a dar uno! ¡Suéltelo! ¡Y le doy el otro! ¡Caballero, por favor! ¡Lo tiene que soltar! ¡Sí, espérame! ¡Ya voy, ya voy! ¡No está rápido! ¡Ya voy, ya voy! ¡Voy por el otro! ¡Voy por el otro! ¡Voy por el otro! ¡Me faltó uno! ¡Ya, ya le voy a pagar! ¡Ya le voy a pagar! ¡Ya le voy a pagar! ¡Ya le pago! ¡Le pago! ¡Ah! ¡Quítasela oficial! ¡Quítasela de su pinche cuerpo, güey! ¡Eh! ¡Me dijeron que eso me ayudaba! ¡Ah! ¡Despiértenme! ¡Eh! ¡Abuso de poder! ¡Poné las estrellitas en el Ludelith! ¡Nos vemos cinco estrellas! ¡Claro que sí caeró! ¡Gamster está en el cielo! ¡Haliste verga, tuntún! ¡Hora, güey! ¡Hora, güey! ¡No se metió con el gato! 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 ¡Qué mamadas, güey! ¡Van a caer, perros! ¡Ay, güey! ¡Yo les voy a dar caca de perro! ¡No, Gamster! ¡Gamster! ¡Error! ¡Ya los iba a saltar! ¡Ya los iba a saltar, güey! ¡Me pegué a él, güey! ¡No, perdón, güey! ¡Ves, güey! ¡Ves, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ay, sí, güey! ¡Ay, sí, qué rico! ¡A poco, sí! ¡Ay, dame otro! ¡Dame otro! ¡Sí! ¡No me pegué! ¡Chupas, me la chupas! ¡Me la chupas! ¡Mántalo, mántalo, mántalo! ¡Te lo dejo, te lo dejo! ¡Un soquete! ¡Sniper, sniper! ¡Ah, perro! ¡Va, hasta la vista, perro! ¡Llévame! ¡No! Pero de vez en cuando dejan aquí como una hora para tamear esto. Una hora para tamear. Ok. ¿Eh, quién me pegó? Soy tu cabeza. Hola, cabeza. Dime. ¿A quién mato? A todo. Voy a matar a todo, cabeza. Como tú digas. ¡Uy, ya vi a alguien! Voy a matar a ese. Hola, hola, hola. Oye, 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 oye. Oye. Dime. Me está diciendo que lo mate. Mi cabeza me está diciendo que lo mate. No sé por qué, pero mi cabeza lo está diciendo. No, es cierto. ¡Es mi cabeza! ¡Es mi cabeza! ¡Es mi cabeza! ¡Mi cabeza me dijo! Ahora lo vas a huir. ¡Mi cabeza me dijo! Pues yo corro un chingo. No me vas a poder atrapar. Soy Barry Allen. Soy el hombre más rápido de todo el mundo. Dame una novia, patrón. Hola, bestia. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. Mi papá no le estaba golpeando a mi mamá. La estaba tameando. Yo sé que eres macho, pero espérate. Ah, no. Sembra, sembra. Está rockeando duro. Me río. Pero tranquilamente podría ser yo. ¡Chicado, banda! Pero no digas nada ahí tú porque me esperas a andar en eso. A ver, Roberto. ¿Qué me das por no decir nada? Mi silencio tiene precio. ¡Uy, perro! Mínimo cinco besotes a la vez. No mames, güey. Me estás convenciendo, neta. O sea, ¿verdad? No, me está costando mucho, ¿sabes? Sé tú y agarra lo bueno de los demás. Lo que tú veas bueno. Porque, por ejemplo, yo la verdad... De Feliz aprendí a abrir tickets. De Juan aprendí a hacer una pandemia. De Focos he aprendido a... Verga, ¿de qué aprendí? Creo que no aprendí nada de Focos. Nada, es cierto. De Ren he aprendido a guardar deditas solo para mí. He aprendido a tener deudas con Aldo. Deudas de deditas. He aprendido a pedir fiado. De Memo he aprendido a no hacer nada. ¿Cómo ser VTuber en tres simples pasos? Uno, no tenerle miedo a la cámara. Ah, ¿qué? Güey, a ver. Yo, para empezar, yo no soy VTuber. Yo soy Joto.